La Consellería de Sanidad ha inmunizado ya contra la gripe a 264.264 personas durante las dos primeras semanas de la campaña de vacunación. La vacunación antigripal está pautada para las personas mayores de 65 años, mujeres embarazadas o que acaban de dar a luz y personas con patologías de riesgo. Entre los colectivos que recibirán la vacuna también se encuentran el personal sanitario y sociosanitario y quienes viven en centros de mayores o de diversidad funcional que están recibiendo sus dosis en las residencias. Porque de cuando me vacuné, mi esposa y yo nunca tuvimos gripe. Mi esposa es muy enfermo, de corazón, de pulmones y nunca tuvimos gripe. Bueno, es una medida de prevención muy importante. El año pasado me vacuné y anduve muy bien. La pregunta es a mí que soy médico y es absolutamente imprescindible porque la vacuna de la gripe ha demostrado que reduce la mortalidad y desde luego la vacuna de COVID también es importante, pero la vacuna de la gripe podría decir que en este momento es aún más importante que la del COVID. Yo siempre me he vacunado de la gripe y me ha ido muy bien. Es más, ahora con lo del COVID también la tengo, ese mismo día tengo las dos para poner, COVID y gripe juntas. Sí que me he vacunado contra la gripe, ahora tengo cita el día 21 otra vez y me van a poner las dos, la gripe y el COVID. La campaña antigripal discurre en paralelo con la de la segunda dosis de recuerdo frente al COVID-19, iniciada el pasado mes de septiembre. Miguel Minguez ha destacado la importancia de inmunizarse tanto de la gripe como frente al coronavirus, especialmente entre los colectivos más vulnerables, ya que esta, según dice, es la mejor protección ante un posible contagio y una situación de normalización de virus como la que se dará este invierno.